¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Una más! ¡Dale! 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 ¡Fallo! ¡Dale! ¡Fua boludo! ¡Re necesitaba un entrenamiento así! Vengo con unos días de mierda... Olvidate amigo, ¿para qué va a pagar un psicólogo? Si esta es la mejor terapia que hay. Ahora sí. ¡Chau! ¡Nos vemos! Hola, llegué. Escuchame, ¿no me entendiste lo que te pedí hoy? ¡Un favor! Mamá, no me empieces a joder, te lo pido por favor. ¿Vos solamente pensás en vos y en tus cosas? ¿No pensás que los demás también necesitan un poquito de ayuda? ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablar sobre un tema que se hizo muy popular en el último tiempo. Probablemente si están en el lado fitness de TikTok o Instagram, se habrán cruzado algún video de pibitos que llevan uno o dos años entrenando, diciendo que yo vengo al gimnasio a batallar mis demonios. El psicólogo es para débiles, yo arreglo mis problemas en el gimnasio. Y estos videos no me pueden enojar más, o sea, me parecen todo lo que está mal. Y me hace enojar tanto porque yo estuve ahí. El año pasado yo estaba con esa misma mentalidad. Justamente más o menos para la época que me mudé acá, yo estaba con una banda de inseguridades, un montón de ansiedad y también creyendo que tenía que sufrir como nadie, sintiéndome mal y rompiéndome en el gimnasio para ser el mejor. Y cuando estás pasando por todo este sufrimiento y lo único que haces es reprimirlo y descargarlo en el gimnasio, y no lo afrontás de manera directa, no lo trabajás, no entendés de dónde viene, terminás generándote como una coraza y creyéndote superior porque estás sufriendo y porque estás trabajando duro y porque no sé qué, cuando vos es el que menos clara la tiene. Y de esto último es de lo que me gustaría empezar hablando en este video. No sabes lo que fue la noche de ayer, fue una locura. La pasamos de 10 con las chicas, los chicos compraron una banda de alcohol, nos tomamos hasta la última gota, cerramos boliche, después nos fuimos de after a una casa que no sabés lo que era. No puedo entender, o sea, no le importa su futuro, no le importa progresar, no le importa ser mejor día a día, creo que tendría que dejarla. Soy superior a ella, necesito algo mejor que todo esto. Sí, amor. ¿No estabas escuchando? Sí, bueno, qué bueno que la pasamos bien. ¿Sos de alguna manera superior a los demás por ir al gimnasio? En parte sí, te estás metiendo en uno de los hobbies o en una de las actividades en la que los resultados tardan más en llegar, tenés que estar dándole meses y meses y meses para verte bien. Esto conlleva tener mucho autocontrol y retrasar esa gratificación instantánea y tener que trabajar mucho por tus objetivos. Además de que es uno de los deportes que más dedicación te exige afuera de lo que sería la cancha, el gimnasio. Tenés que dormir bien, tenés que alimentarte bien, tenés que manejar tu estrés. O sea, son muchísimas cosas. Entonces, que seas alguien capaz de aguantar todo eso y conseguir resultados habla muy bien de vos. Pero por otra parte, no le ganaste a nadie. Tener autocontrol y saber esperar por resultados significativos es la vara mínima. Es lo que todos tendríamos que ser capaces de hacer y lamentablemente la sociedad de hoy en día es muy débil y debido a redes sociales y a lo rápido que sea todo, no pueden trabajar tanto tiempo por un objetivo más grande. Pero si vos lo único que haces es ir al gimnasio y nada más, y te crees superior a otros, déjame decirte que estás muy equivocado o equivocada. Y me parece que todo esto de creerse superior por ir al gimnasio es muy de inmaduro y de que no conoces otra cosa más allá de eso. Y yo por un tiempo fui a esa persona hasta que empecé a abrir un poquito mi cabeza y me di cuenta de todo el potencial que tenía, pero también de todo lo que tenía para mejorar. Yo creo que hay dos grupos de personas. Los que usan el gimnasio como terapia y se creen los mejores del mundo por ir. Probablemente eso no les mejore nada a su vida, simplemente los hace escapar de sus problemas. Y después tenés el segundo grupo de personas, que es al que me cambié yo hace un tiempo y que mejoró mi vida drásticamente. Porque son las personas que usan el gimnasio como un trampolín, como un mejorador de su vida. Y que aplican toda esa disciplina, constancia, esfuerzo y conducta que te enseña el entrenar, que es una de las pocas actividades que te enseña valores tan tan importantes. Se agarran a eso y mejoran todos los aspectos de su vida. Para mí cada sesión con la psicóloga es como un entrenamiento y donde busco tomar cada cosa que me dice para seguir mejorando yo. ¿Cómo puedo mejorar esto que no me gusta de mí? ¿Cómo puedo mejorar esto que me hace sentir mal? ¿Cómo puedo apagar estos pensamientos negativos que me hacen sentir triste? Y hoy puedo decir que aplicando eso y haciendo terapia por más de un año, soy mucho más feliz de lo que era antes. Ya parece que es un ritual propio de este canal, empezar los días de pierna con elevaciones laterales. Muchos me están elogiando los hombros, así que parece que funciona. Pero si yo vengo al gimnasio y se me baja la ansiedad y me olvido de mis problemas, ¿por qué no es mi terapia? Primero que nada eso es un golazo, el gimnasio es algo increíble que tiene. Que vos vengas y que por una combinación de reacciones en tu cuerpo se liberen hormonas como las endorfinas y la dopamina que te hace sentir tan bien. Y encima que sea una tarea tan difícil, capaz alguno que ya está acostumbrado a venir no se da cuenta, pero es una tarea muy complicada. Entonces el hecho de terminar un entrenamiento tan fuerte te hace sentir orgulloso de vos mismo. Y no está mal venir al gimnasio si tuviste un día de mierda y despejar la cabeza y escaparte un poco de tus problemas. Pero el escaparte un rato de tus problemas no es solucionar tus problemas, en algún momento tenés que afrontarlos. Pero el tema con afrontar tus problemas es que cuando empecé terapia y empecé a afrontar mis problemas, también entendí que yo me merezco estar bien, me merezco una buena salud mental y me merezco pasarla bien en el gimnasio. Y con todo eso seguí entrenando fuerte, pero no porque yo sentía que era una mierda. Yo estoy entrenando fuerte porque sé que tengo un montón de potencial, que lo puedo alcanzar y voy a dar todo día a día para alcanzar ese potencial. ¡Suscríbete al canal! Hoy fue un día malo para mí. Tengo mucho estrés, estoy triste. Y vengo acá y me estoy despejando y me está alegrando porque vine y saqué un récord en hack. Pero yo el lunes voy, también lo charlo a una psicóloga para entender de dónde viene ese sentimiento negativo y cómo puedo arreglarlo o tratar de que no me aparezca tan seguido. Y bueno, sé que muchas de mi audiencia son hombres y sé que puede ser muy complicado hablar de tus sentimientos, expresarte y sobre todo de tu salud mental. Y de que a veces la sociedad te empuja un poquito a todo esto de el gym es mi terapia, no necesito a nadie. Pero anímense a sentirse un poquito más vulnerables y a encarar esos problemas que vienen tal vez acarreando de hace años que no es nada fácil de hacer encontrarse de nuevo con esas situaciones traumáticas. Pero una vez lo haces y lo comprendes y lo asimilás y te conoces un poquito más vos, es un alivio y te sacas un peso de encima realmente. Volvés a estar mucho más feliz en todas las áreas de tu vida, incluyendo el gimnasio y el entrenamiento. Y así, como no van al psicólogo para mejorar su físico, no vayan al gimnasio para mejorar su mente. Apliquen toda esa disciplina que tienen en la dieta y en los entrenamientos en también cuidar un poco de su salud mental. Pero bueno, espero que les haya servido el video. Es algo que yo trabajé mucho de manera individual el último año y creí que iba a ser un gran aporte para lo que estén pasando por lo mismo. Si les gustó, dejen su like, sus comentarios, suscríbanse, lo que sientan. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.